La literatura y la poesía son un arte que utilizan como instrumento la palabra para expresar sentimientos y sensaciones. En el año 1998, un grupo de amigos a los que les apasionaba la escritura se reunieron en Alcorcón y crearon la asociación Verbo Azul, una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar la creatividad. Esta asociación de manera semestral publica en una revista, La Hoja Azul en Blanco, y en el último número, en el discurso de presentación, unas declaraciones suscitaron las críticas del Partido Socialista. Para aclararnos esto y para contarnos también en qué consiste y cuáles son los objetivos reales de esta asociación, nos acompaña el codirector de la revista La Hoja Azul en Blanco, Juan José Alcolea. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Hoy Hablamos Con. Tengo que decir, antes de empezar, que hoy tenía que estar con nosotros su compañera, también codirectora de la revista, Ana Garrido, pero por problemas gripales se ha tenido que asentar y no ha podido estar aquí en el plató. Y nos acompaña, como bien he dicho al principio, Juan José Alcolea. Bueno, Juan José, me imagino que la asociación está muy alejada de toda la última polémica suscitada este último mes, ¿verdad? Sí, bueno, la asociación, el único interés que tiene la asociación es fomentar la cultura en Alcorcón y en la Comunidad de Madrid. O sea, nuestro interés es realmente ser trampolín de todo lo que sea favorecer la cultura, la asociación dentro de Alcorcón y dentro de la comunidad, como te comento. Entonces, la polémica surgió ajena a nosotros. En el discurso de presentación de la revista hubo un discurso más bien literario, poético, por parte de nuestra presidenta de la asociación, Ana Garrido, y yo, que es el que dije las aparentes palabras que han creado la polémica, me tuve que bajarme pie a tierra a decir los problemas que teníamos como motivo de la crisis económica, ¿no? Si te parece, Juan José, para poner a la gente en antecedentes, les voy a leer de forma literal ese discurso inicial en la presentación del último número, como bien decía al principio, de esta revista. Y leo textual. Dijiste, no, la revista no puede subsistir con los medios, pobres medios, de la aportación de los socios, pobres socios. Hasta ahora podíamos darle a la luz gracias a las subvenciones de nuestro ayuntamiento. Pero las diferentes circunstancias económicas por las que el mismo pasa o ha pasado han hecho imposible que recibamos o vayamos a recibir en un próximo futuro lo acordado desde el año 2009. Por eso os pedimos vuestra colaboración con la adquisición de una revista, son solo 5 euros, el precio de coste. ¿Qué es lo que ha podido sentar mal al Partido Socialista, al anterior equipo de gobierno? ¿Qué cree de estas declaraciones? Pues mira, yo no lo sé, y además no lo sé y tampoco quiero y queremos el Verbo Azul entrar en esa polémica. Realmente nuestra intención era mover a los vecinos de Alcorcón a que no dejaran morir la única revista literaria en principio que había en Alcorcón y que además era reconocida a unos ciertos niveles, era reconocida como importante a pesar de lo que se ha dicho. Entonces, pues yo qué sé, supongo, pero yo no entro en esa cuestión que querrían tratar de ayudarnos, pero no lo sé. No lo sé porque es que además nunca ha sido nuestro problema porque por estatutos Verbo Azul no interviene en política. Digamos que sus afiliados pueden ser lo que les dé la gana, obviamente, pero nosotros no, nosotros estamos, en todo caso, estamos a disposición del Ayuntamiento para hacer dentro de nuestras posibilidades lo que podamos hacer. Entonces, no era nuestra intención hacer una crítica política ni a unos ni a otros y eso quiero que quede bien claro, queremos en la asociación que quede bien claro que no era esa nuestra intención ni queríamos que así se valorara. Es decir, vosotros, vuestra idea es, bueno, pues informar de alguna forma a la gente, ¿no?, de que, bueno, pues entendíais la situación por la que está pasando el Ayuntamiento, es una crisis que está afectando a todo el mundo y, por supuesto, al Ayuntamiento de Alcorcón y que debido a esa situación económica nos dan las subvenciones que vosotros necesitáis para sacar adelante la revista, ¿verdad? ¿Es así? Así, así es, realmente esa era. Nosotros lo aplicamos. Dada la situación, si queréis echarnos una mano podremos seguir adelante. Si no, no podemos seguir adelante. Pero todo esto dirigido a todos los que estaban allí con nosotros, que además ya se lo agradecimos en su momento y además se lo decimos al Corcón en general. Si Alcorcón quiere seguir teniendo una revista y si quiere seguir teniendo una revista que sea la nuestra, pues bueno, pues que nos echen una mano porque mientras no cambie la situación a nivel económico, claro, pues estaremos un poco sobre las rolas. ¿Veis peligrar el próximo número de la revista? Pues sí. El problema es que Verbo Azul no solo hace la revista. Verbo Azul también tiene un certamen literario, que no sé si luego lo vamos a comentar. También se publica una antología tanto de narración como de poesía de todos sus socios y entonces todo eso vale un dinero. Y las arcas de Verbo Azul están a unos niveles bajísimos. En definitiva, luego si me quieres aclarar algo más, pues me lo dices, que vuestro único objetivo es fomentar y la búsqueda de ese crecimiento cultural en la ciudad de Alcorcón, ¿verdad? Sí, sí, claramente, vamos. Verbo Azul desde siempre y de hecho cuando en la feria del libro solemos dar un papelito para que se nos conozca, lo que queremos es ser un trampolín, un trampolín para que la gente se acerque e intente publicar, la gente que no, porque no todos podemos ir a publicar a las grandes editoriales, eso está claro. Entonces para una primera entrada en ese mundo, en ese mundillo que es la edición, pues Verbo Azul quiere ser el trampolín. Pero además queremos ser la gente que aúne alrededor de la cultura, pues creemos que, por ejemplo, que la poesía, la narración y no solo, porque somos multidisciplinarios, también el dibujo y también la fotografía, pues son, digamos, posibilidades que no tienen los cauces debidos. Entonces queremos ser aglutinantes de toda la gente que tenga ese interés y que no pueda, por las circunstancias, expresarse en otros medios. Vale, para terminar esta polémica, ¿quiere aclarar algo más o entramos directamente a hablar de lo que es la asociación Verbo Azul? Yo quiero aclarar que en ningún momento se intentó darle a aquel discurso de presentación de la revista un carácter político y que no era esa nuestra idea, ni tampoco criticar ni a unos ni a otros. Nosotros lo que pedíamos era la ayuda del vecino de Alcorcón y del que nos acompañaba para seguir adelante. Nada más. Perfecto. Pues continuamos con la entrevista. Decíamos, esta asociación Verbo Azul es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar la creatividad y se fundó en el año 1998 por un grupo de amigos, ¿verdad, Juan José?, que tenían como hobby, de alguna forma, lo que es la escritura. Bueno, pues mira, alrededor del iniciador, digamos que es José Bárcena, Pepe Bárcena, que digamos que es Relaciones Públicas del Café Gijón, pues se juntó un grupo de gente que tenía intereses no solo literarios, sino también de diseño gráfico y de dibujo, algunos nombres que recuerdo ahora como Rafael Galvez o Santiago Miranda, y entonces crearon, digamos, oficialmente Verbo Azul. A partir de ahí, pues ya nos hemos ido incorporando gente, a partir de ahí, yo me incorporé en el año 2000, otros en el 2001, nos hemos ido incorporando gente, ¿no?, y bueno, hasta formar un grupo más o menos nutrido. Y la intención de Verbo Azul es posibilitar todas las posibles creaciones, o sea, facilitar la creación a todos los niveles dentro de nuestros cauces, claro, de las posibilidades que tenemos. ¿Cuántas personas aproximadamente, cuántos socios conformáis esta asociación? Alrededor de unos 40, alrededor de unos 40 socios, casi todos, claro, evidentemente de Alcorcón o de la zona, de monstruos también incluso, y luego también gente de fuera, entonces tenemos socios, yo qué sé, en México, en fin, digamos que, y colaboradores en todo el mundo. ¿Y los socios tienen que tener dotes para la escritura, o simplemente les tiene que apasionar este mundo literario? Claro, no hace falta ser obligatoriamente ni escritor, ni dibujante, ni fotógrafo, ni estar sencillamente gustarle esto, o sea, nosotros hacemos dos tertulias a la semana y vamos, tenemos socios, ayer mismo hicimos un socio, una joven que no escribe ni le gusta, pero que le gusta estar allí con nosotros, escuchar literatura, acompañarnos a los recitales, a las presentaciones y eso, no en este desarrollo en absoluto. Vamos a poner a la gente también, para que lo sepa, lo dicho, esta asociación lleva a cabo no solo la revista La Hoja Azul en Blanco, de la que hablábamos al principio, sino que también realizan de manera anual una serie de certámenes literarios, ¿verdad? ¿Cómo organizáis estos certámenes? ¿Dónde los lleváis a cabo? ¿Y qué premio? Para que la gente también que nos esté viendo, a lo mejor diga, pues yo ahora sí quiero apuntarme a alguno de estos certámenes. Bueno, hacemos un certamen anual, que suele coincidir con la ferida del libro. Entonces, el certamen es un certamen de narración y un certamen de poesía, cada uno tiene un premio de 400 euros, bueno, según las posibilidades, y entonces luego esos premios se dan en una gala que se hace en la feria del libro, que puede coincidir o no con la presentación del número de la revista que se hace también en primavera. Y bueno, y de hecho hemos sacado nombres arriba, gente que ahora se ha dedicado con más profundidad a este tipo de afición, si quieres, la literatura como una vocación o como una afición. Lo único que pasa es que precisamente por estos motivos que tratábamos de explicar, este último año no se ha podido hacer el certamen literario por falta de fondos. Entonces, lo que yo quiero llamar a las conciencias, o Pedro Azul quiere llamar a las conciencias de ¿merece la pena o no gastarse, yo que sé, 800.000 euros al año en promocionar un certamen literario y así posibilitar a muchos jóvenes y no jóvenes que den salida a su vocación? 800.000 euros, es decir, 800 o 1.000 euros, perdón, no 800.000 euros, sino 800.000 euros, ¿es lo que le pedís al ayuntamiento o a otras instituciones como subvención? No, no, explícanos. Eso es lo que nos gastaríamos, por ejemplo, en un certamen literario. Como son dos premios de 400 euros, pues serían 800 euros y luego, bueno, pues los gastos que puede haber, si es que los hay, si es que los hay, te digo, por eso te digo 800.000 euros. No, el Verbo Azul tiene un convenio, firmó un convenio, como otras muchas asociaciones, con el Ayuntamiento de Alcorcón, en que se comprometía a hacer ciertos actos y ciertas cosas y a su vez el Ayuntamiento se comprometía a una subvención de 3.500 euros que le pagaría en dos partes a lo largo del año. Entonces, con esos 3.500 euros más la pobre aportación que podemos hacer los socios, que, bueno, ya para moverse a unos niveles que supongan un gasto, pues tampoco puede llegar, ¿no? Entonces, gracias a la subvención y a la pequeña aportación de los socios. Y, bueno, pues si cuando vendemos las revistas o vendemos algún libro, la gente nos da alguna aportación, con eso vamos viviendo, podemos vivir. Pero, por ejemplo, son dos números de revista al año. Entonces, cada número de revista puede salir seguro.